Dar hermano, lo que Dios quiere hacer, Dios lo va a hacer Toda la tristeza sale del corazón, oiga lo que dice el Señor Toda tristeza, toda tristeza, toda tristeza, toda tristeza Fuera, 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 toda tristeza en el nombre de Jesús Se muere la palabra de Dios En tu nombre hay poder Vamos En tu nombre hay poder En tu nombre hay poder Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Bienvenido Hijo Bienvenido Hijo ¡Vamos! ¡Levanten sus manos y denle la bienvenida! ¡Vamos, díselo! Bienvenido Padre ¡Vamos! Bienvenido Hijo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Santo, 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 santo Santo, santo Los que quieren más, dirán cada día más Díselo Y cada día más ¡Eso! Quiero más ¡Eso! Quiero más poder ¡Eso! 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 Papá, 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 yo quiero más poder Yo quiero más poder Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, pide ayuda Cuando necesitan ayuda, díganlo fuerte, ayúdame Ayúdame con tu poder, ayúdame Ayúdame con tu poder, ayúdame con tu poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame ¡Suscríbete! 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 Chacarachi, pues, chacarachi Caminando sin descanso Los que esperan de orar Dicen hoy Guadalas, águilas, águilas Porque el poder de mis padres Y nuevas palabras Para apoyar el Señor Los que esperan de orar Vamos iglesia, vamos Adorar un poquito más al Señor Oh, oh, oh Repare su corazón Prepare su corazón Está aquí Vamos Está aquí Chacarachi, pues, aleluya El Señor está aquí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Está aquí Está aquí Aleluya El Señor está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Aleluya Aleluya Vamos Vamos Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso 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 Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso 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 Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso Eso Ahora, 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 vamos Señor, Señor Sí, 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 sí Ahí está, ahí está, ahí está China con llave papá, China con llave papá Eso es, vamos iglesia, vamos Mira, 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 mira Salga la boca mucha vez, tata Dígalo lléname Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Dígalo fuerte, vamos Sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder Lléname, lléname Ahí está Lléname con tu poder Sí, sí, sí Sáname con tu poder Sáname Sáname con tu poder La gloria, la gloria La gloria de Dios está en este lugar La gloria de Dios está para sanar Está para librar, está para sonar, está para librar La gloria de Dios está en este lugar, está para sanar Y está para librar, y está para sanar, y está para librar La Glória, La Glória, La Glória Más allá Más allá La unción, queremos Fuego Gracias. 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 Y ¿sabe quién es este hermano? Ese hermano Bascual es el que está patrocinando a ungidos de Cristo ahorita. Dios es fiel hermanos. Dios es fiel 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 Él mira la necesidad de tu corazón Por eso es importante adorar con todo el corazón Mayno, te digo eso Nunca te sientas menos que nadie Ni mucho menos más que nadie Este es el éxito de un ministerio Yo he dicho una cosa y hasta los músicos Y se los digo a todos los que están aquí Seguro estoy Porque yo recuerdo que oré por Mayno Ahí Lo puedo decir Mayno Estoy en una decisión Pueda que que ni a Estados Unidos Verá que sí Mayno Pueda que queñeque Verá que sí Y si ni a gente Mayno Aspas que el hombre Pues que nada en loco Jacobo Que nada te quechue Allá oré por él Allá Y si ni a gente Aspas que Díganme ustedes Dios cumplió Sí o no ¿Cuántos creen que vale la pena Confiar en Cristo Jesús? Jesús Y Dios cumplió lo que le dijo a Mayno Y Dios cumplió lo que le dijo a Mayno Por eso es que si llega hace un momento que grabé la alabanza a los que esperan en Jehová Porque 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 En las lomas Y yo dije Vale la pena esperar en Dios Vaya que No sé dónde vienes mujer Lucha mujer En el nombre de Jesús te digo Lucha Viajaste Veniste Yo no juego con el Espíritu Santo Nunca lo he hecho Hay de mí Se juego con Dios Mujer Pero que Vivo y Chávez Escucha esto Mujer Escucha No te cansas Y espera en el Señor Te vas a tener el cambio Que tú necesitas Dice Dios Por eso es importante amarnos No hay competencias Cuando pasaba esto antes Yo me enojaba Pascual yo me enojaba No entendía las cosas espirituales No entendía No entendía lo que hacía el Espíritu Santo Debemos de amarnos Músicos Les digo con todo mi corazón Amémonos En Cristo Jesús Es lo que Dios Está haciendo En nuestra vida Quisiera invitar Hermanos Santos Que vengan con nosotros Por favor Hermanos Santos Ya le digo por qué Denle el micrófono Al Dios que le sirve Hermanos Santos Es el Dios que yo le sirvo Y es el Dios que usted le sirva El Dios que le sirve Hermano Maynor Es el Dios que yo le sirvo Lástima que en medio De los ministerios A veces entra El orgullo El ego La envidia La envidia La avaricia Lástima Si le servimos A un mismo Dios Que nos ama Que nos rescato Yo voy a dejar plasmado Esta alabanza Y por eso es que voy a cantar Esta alabanza Dice Escucha esto Y si todos Trabajamos Unidos Unidos Y si todos Suelta tu voz y diga Trabajamos Trabajamos Que gozo Vamos a cantar Esta alabanza Dice Caljurán Esto casi termina Mire Estamos involucrándonos En todo Yo creo que lo más importante Aquí es Ver la gloria de Dios Y salir bendecidos Cuantos dicen Gloria a Dios Por eso Salir bendecidos Empecemos Con que le daré Y los tres ministerios Que estamos aquí Nos vamos a unir Para declarar El nombre de Dios En alto Bien fuerte Dale un aplauso A Cristo Jesús Bien fuerte Vamos Testificamos Que hay que trabajar Muchas cuentas Debo avisar Muchas cuentas Debo avisar Sin pagar Sin pagar Sin pagar Y era su gran Y amor Que le daré Que le daré Que le daré Que le daré No tengo No tengo Porque todas las cosas Mi vida También Mi vida También Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Si todos trabajamos, nos unimos, nos unimos Y si todos trabajamos, que hermosa será Tu obra, es mi obra, vuestras obras Tu obra, nuestras obras, vuestras obras Le mandemos la mano arriba, aplaudiendo así, vamos Y si todos trabajamos, unimos La mano arriba, la mano arriba, diga Y si todos trabajamos, te gozo Tu obra, es mi obra, vuestras obras Tu obra, vuestras obras, vuestras obras Unidos Unimos Y si todos trabajamos, unimos, unimos Y si todos trabajamos, unimos, unimos Todos trabajamos, que hermosa será Tu obra es mi obra, pues eso es Dios Tu obra es mi obra, pues eso es Dios Levanten la mano sobre la cabeza y dale un aplauso a Cristo, vamos Apláudele al Señor fuerte Yo pregunto esta tarde, quien vive y a su nombre Los bendigo con todo mi corazón, Mayno Manos santos, ánimo del Señor Vamos a dejarlo a él con este tiempo que él continúa adorando al Señor Vamos, levante su mano y adore al Señor Jesús Chiar aplauso, chiar aplauso, chiar aplauso No son los siervos que están ministrando tu vida Es el poder del Espíritu Santo que está ministrando tu alma, tu vida Aunque al diablo no le guste Yo sigo sirviendo a Cristo Mayno, siga adelante Nuestra batalla no termina Tenemos que llegar hasta la meta final Que tal, que tal, si que igual, un fuerte aplauso A animar al siervo de Dios A que siga adelante Yo sé que todos los que están aquí Han recibido bendiciones del Señor A través del ministerio de este siervo Chiava fuerte, gloria a Dios Y lo cantamos con toda libertad Chiava fuerte, gloria a Dios 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 Yo voy a servir a Dios Oiga eso Porque he gris copiado Una vida más hermosa Y sé que hay algo Eso es, eso es, eso es Con el Dios voy a Porque he gris copiado Un besito Una vida más hermosa Y sé que hay algo Con el Dios voy a Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aunque al diablo no te guste, yo voy a servir a Cristo. Aunque a todos me despresen, yo voy a servir a Dios. Porque Cristo me ha ofrecido, yo voy a servir a Dios, yo voy a servir a Dios. Dice que allá en los cielos. Con el diablo voy a ir, la última vez, la última vez, la última vez. Porque Cristo me ha ofrecido. La última vez, la última vez, la última vez. Una vida más poderosa. Y sé que allá en los cielos. Riquezas de congresar. La última vez, la última vez, la última vez. La última vez, la última vez, la última vez. La última vez, la segunda vez. El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo